Alejandro Zambrano, y bueno, satisfecho con el resultado del remate. Bien, la verdad que muy bien, muy bien porque bueno, sigue firmando, o sigue firme la zafra, se sigue colocando las cabañas, la verdad que reconocía, así con nombre y con, bueno, con la trayectoria que tiene Bayucuá, de más de 106 años de genética, bueno, se reconoció, no solamente los toros, que hizo casi 3.600, 3.570, los 70 toros en una horita y 20 me dijeron más o menos que demoró el remate, sino también los embriones, los vientres pedrigues, no solamente los elites, sino que se vendieron muchos pedrigues de campo a casi 5.000 dólares, bueno, y por supuesto que un año más los planteleros fueron reconocidos en Bayucuá, lo cual es lógico y está bien que pase, pero sobre todo el ánimo, mucha gente, muchos amigos, quedando algún comprador incluso por algún toro, pero lo importante es que la gente reconoce la genética, reconoce la trayectoria que es fundamental, y bueno, y que se siga la zafra dinámica, que las cabañas tengan su recompensa, que es muy importante porque, bueno, es el trabajo del año y el trabajo, en este caso, de más de 100 años. ¿Va a ser un poco la tónica de la zafra, lo ocurrido hoy? Sí, la verdad que se viene vendiendo toras y todo, nosotros hemos tenido 5 remates de cabañas hasta ahora, vendimos todos los toros, nos quedó un toro en San José Yagorí, que eran 121 toros, vendimos 110, este quedó un torito año y medio en algún estado, pero por supuesto que muy, muy conformes todos con el balance y cómo viene saliendo. Creo que está bien, está bueno, creo que la gente entienda, le haya empezado a dar en serio la verdadera dimensión que tiene tener animales genéticas superior y conocida como la zafra chihuahua en el día de hoy, es muy importante y bueno, eso nos deja contentos porque quiere decir que los rodeos uruguayos van a seguir mejorando. Muchas gracias.